Es presentada por Chipas Quesito. Durante la mañana de este día jueves, el conductor de un automóvil atropelló a un motociclista y a su hija, dejándolos malheridos y luego se dio a la fuga. Dio positivo al control de Alcotez. Vamos a escuchar las palabras del oficial Juan Escurra, jefe de la comisaría 40. Buenos días para la audiencia de Itapuá Noticias, TV Sur, Canal 9. Es así el día de hoy, a tempranas horas, a las 06, 20 horas aproximadamente, se registró un hecho de accidente de tránsito en la intersección de la avenida Von Winkle y avenida 9, como es de su denominación. Estuvo involucrado dos personas que se iban a bordo de una motocicleta que impactaron con un automóvil de la marca Kia, color blanco, cuyo conductor, después de ocurrir el hecho, se dio a una fuga. Que posteriormente, en una búsqueda y a través de fuentes, pudimos ubicar a este vehículo ya detrás del canal 51. ¿Cómo se produjo la colisión? Bueno, lo que refiere algunos testigos del lugar, el vehículo, este automóvil de la marca Kia venía del circuito comercial, o sea, desde esa dirección. Esta motocicleta se iba de San Isidro hacia la zona céntrica de Encarnación y bueno, ya en la intersección mencionada se produce la colisión. Ahora, oficial, prácticamente minutos después se logra ya dar con el conductor del vehículo. Sí, así mismo es. Ya después de ocurrir el hecho, el patrullero y todo el recurso disponible de esta unidad se abocó a esa búsqueda, ¿verdad? Y realizando también las averiguaciones y se dio efectivamente con el conductor y el vehículo de este supuesto autor. ¿Le practicó la prueba de corteja al conductor? Sí, así mismo. Nosotros solicitamos inmediatamente el concurso de agentes de tránsito de la Municipalidad de Encarnación, acudiendo hasta esta sede donde esta persona accedió a la práctica de alcohol test, dando un resultado positivo 0,970 mg sobre L. Y sí, así mismo es. La verdad que con las características que presentaba el conductor, se podría suponer que estaba bajo el efecto del alcohol u otras sustancias, digamos. Ahora, en cuanto a los heridos, ¿quiénes son? ¿Y si son padres? Sí, efectivamente. El conductor es el señor Porfirio Silva, de 65 años de edad. Su acompañante, María Isabel Silva, de 20 años de edad. ¿El automovilista, oficio? El automovilista es Arturo Fabricio Fernández, de 27 años de edad. Dice que reside en el barrio San Roque, con antecedente de exposición a peligro en el tránsito terrestre. Ah, ya un caso similar. Sí, así mismo es. ¿Él quedó detenido? Sí, está a disposición fiscal. Este hecho fue informado al agente de turno y él mismo dispuso que se quede en esta unidad hasta su comparecencia en el Ministerio Público. ¿Estado de salud de los heridos sexuales? Está en observación. Ya los familiares le asistieron. Justamente el hermano refiere que comprometió la cabeza, o sea que tiene golpe en la cabeza y algunos respones. ¿El vehículo oficial del hombre dónde está? El vehículo por disposición fiscal fue trasladado hasta el corralón municipalidad a disposición del Ministerio Público se encuentra. Bueno, ¿qué dijo el oficial? ¿Algo le está, digamos, en su uso de razón? ¿Se percató de la gravedad del hecho? La verdad que se mostró algo, digamos, rebelde o algo así. No quiso aportar nada de información. Inclusive algo prepotente cuando se bajó en esta comisaría. Él mismo se encuentra en esta unidad, ya a disposición del Ministerio Público. Una vez que se le llame lo vamos a trasladar. ¿La detención se da tras una persecución o él estaba en algún lugar en particular? ¿Él estaba en circulación? Él estaba en el lugar. Los intervinientes le encontraron detrás, como le dije ya, del canal acá de Más TV. Lo que, de acuerdo a lo que refieren los intervinientes, es que se quedaba recientemente en el lugar. O sea que... Eso es. Estaba en una calle sin salida. Oficial, al momento en que se da la intercepción de ellos, ¿habían cédulas de otras personas también en el habitante? Sí, así mismo es. Tenemos las documentaciones de un ciudadano que, de acuerdo al conductor de este automóvil Kia, era su acompañante horas antes del hecho. Pero, ¿él primeramente quiso hacerse pasar por esa persona o no, oficial? Bueno, al principio nosotros, o sea que le pedimos su documentación y él pasó un documento, o sea que tenía en su poder la billetera. La cédula. La cédula. Es el ciudadano Eduardo Vargas Laupichler, ¿verdad? De 37 años de edad. ¿La persona? La persona. No sabemos de repente... Si esta persona estaba con él, eso es lo que él dice, ¿verdad? ¿O él se hacía pasar por esta persona? Al principio este documento él tenía, sí. Pero bueno. Gracias. Dale a la orden. Las palabras del oficial Juan Escurra, quien bien estaba refiriendo la situación. Una situación gravísima, conductor totalmente ebrio, con más de 0.900 miligramos por litro de alcohol en su organismo, quien atropelló a un padre y una hija que circulaban a bordo de una motocicleta, los dejó malheridos, cedió a la fuga, intentó esconderse. Posteriormente lo atraparon, lo aprendieron y está detenido. En cuanto grave situación, veremos cómo evoluciona la salud de estas personas heridas que fueron víctimas de este criminal al volante con semejante graduación alcohólica que estaba circulando por la vía pública en la ciudad de Encarnación.